¿Te la pasas bien? A traerle regalo Sí, la verdad que sí A ver, por favor, pásame mis concursantes que escogí, si eres tan amable Mis concursantes que yo con... ¿Dónde están los concursantes que yo elegí? Por favor, pásenle, por favor Solicito la presencia del equipo de Univision 34 Atlanta Siempre a tu lado ¿Cómo te llamas, amiguito? Leobardo de México ¡Leobardo de México! ¿Y tú cómo te llamas? ¿De dónde? De México ¡De México! ¿Y tú de dónde eres? De Salvador ¿Cómo te llamas? Abigail ¡Abigail! Pásale, ¿cómo te llamas tú? ¿De dónde eres? Guatemala, pásale por aquí, señor hombre ¿De dónde? Honduras ¡Honduras! Pásale por aquí que la gente lo vea Pásale para el frente para que la gente lo vea Pásale para que la gente lo vea, póngase nervioso Le ponen nervioso Pásale para acá para que la gente lo vea Se fue nervioso Pásale para que la gente lo vea ¿Ya los vieron bien? Ok Ahora sí, den un pasito para atrás Pásense por este lado, por favor Ya la gente lo vio, ya los identificó Voy a ceder el micrófono al señor Giancarlos y Fuentes Bienvenido de nueva cuenta Aquí te tengo las personas que me pediste Take it away Perfecto, Tony, muchas gracias Y una vez más saludos a todos por estar aquí presentes Ya se está llenando todo el estacionamiento Estamos muy contentos una vez más de compartir con ustedes Un año celebrando la independencia de México Nuestro equipo de periodistas está preparada con las respuestas Lo que vamos a hacer es lo siguiente Andrés Si le dan el micrófono Andrés El micrófono Micrófono para Andrés A ver Muy bien Como ya estamos con el espíritu de la Copa Mundial Que se viene en un par de un poco de meses Queremos hacer un concurso